Refetero, hay un refetero. Si, epa, barilla, mi amor, te beso todo lo que tú quieras. Aquí fue quien se metió. Ah, fue aquí quien se metió. Te estoy grabando, hijo de tu mardin. Rastrero, abusador, mira con quién estás. Mira, mira, te estoy grabando para subirte a las redes, buena desgraciada. Quítate el banquito, mira. Mira con qué rastrero que está engañando. Pero espérate un momentico, cálmate, por favor. No me diga que me calme, coño, eso. No me grabes. Te estoy grabando, te voy a subir a las redes. Amigo, no se relaja, rastrero, sinvergüenza, abusador. No me diga nada. Yo sabía que algo me huelía feo. Y mira dónde que él se mete y después llega con la carita pelada. Oye lo que te voy a decir. Hoy, hoy mismo se va a saber los rastreros que tú eres. Se los voy a decir a todo el mundo, coño. No lo hagas, espérate, espérate. Mi amor, tengo que irme para mi casa, lo siento. Pero, ella no vio ya. Sí, es que ella es muy chismosa, se lo va a decir a mi esposa. Es una bachata de sentimiento. Sí, pensando yo, Vivi lo aprende. Vivi, Vivi, sí, Vivi. Tiene que hacerse hombre, ese amigo de nosotros. Tiene que hacerse hombre. Y hay que llevarlo a pescar. Es tan fácil que mantenga ni un palo parado. Sí. Es que Vivi ve demasiado y a veces está caído. Sí. Sí, imagínate. Buena vez de la vida. Saludos. Saludos. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. ¿Todo bien? Parece que le pasó la tormenta, por el caso. Me pasó Grey y Cacuetoro. Agárrate ahí, señor. Estoy, hace rato, tratando de buscar la olla delante. Y no. Ahí está. Ahí. ¿Qué tal? Por favor. ¿Usted me podría decir que ahora es, caballero? Oh, pero claro que sí. Aquí dice que faltan 15 para las 12. Pues prepárese. Que a las 12 va usted para la basura. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Que a las 12 usted se va para la basura. A las 12. ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? O sea, como que yo ahora me voy a preguntar. ¿Por qué tú dijiste? ¿Estás moviéndolo? Pero por eso que yo ya pensaba. ¡Ah, yo ya pensaba! ¡Ah, yo ya pensaba! ¡Ah, yo ya pensaba! ¡Ah, yo ya pensaba! ¡Ay, yo ya pensaba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La abuseadora, el bollo! Tuve que meterle su galletón, loco, flaca. No te pongas así. Claro, loco. No te pongas así. Tú ves cómo estamos nosotros hablando tranquilos ahí. Yo sé. Y viene ese señor a decirme a mí, que a las dos yo me voy para la basura. Pero oye, yo opino que no tienes que ponerte así, porque en total son las doce. Faltan dos horas para que tú vayas para la basura. ¡No! Dame un petecazo, por favor. Coño, porque... ¡Ya, por qué abajo! ¡Mira, amigo! La vida no la va a entender nunca. La vida es una cosa extraña. ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, qué, amigo! Me gusta este bar, porque este es uno de mis favoritos. ¡Ay, te gusta aquí! ¡Bienvenidos! ¡Gracias, gracias! Así estaré, morita. ¡Bienvenido! ¡Welcome! ¿Y dónde es que el DJ? ¿Dónde que está? ¡Ah, mira, ahí en la cabina! ¡Y el Carlos, súbelo! Todo está preparado de una vez. Oye, ¿cuí así no tiene vayna? ¡No! ¡No! Ay, gracias. Buena, eso no hay nada. Disfruta tu vida. ¡Oh, Dios! Disfrútala. Tú la disfrutas, no importa. Este era el marido mío. No jodas. Se lo frustraron. Quedó loco. Yo lo conozco a él. ¿Es verdad? Sí. Él y yo hacíamos show por ti que hay gasolina en tanto domingo a él. Yo, esta que está aquí, lo dejó loco. Tú lo ves todos los días llamándome a través. A través. Lamentablemente, no le sale ni un chico. Bien, bien. Esposa, disfruta tu vida. Déjame, déjame. Ay, salud, mi amor. Ay, salud pública nos recojo ahorita. Conocemos. La saqué de una cañada y mira quién es. Mira. De la ciénaga. ¿Tú sabes por qué lo boté? ¿Por qué? Porque mira cómo se puso mal tallaíse. Ay, Dios mío. Eso es que comías. Comías toda la comida de la nevera. Tú sabes que está gordito. A ver cómo estamos con mejor. Ay, Dios mío. Yo, por eso yo me puse en el gym. Sí, por eso que hay mucha gente. La suerte es que el barrio la conoce a ella. La suerte, la suerte es que en el barrio, ¿sabes? Sí, sí. ¿Quién te habla de gallo? ¡Coño, está hablando, carajo! ¡Coño, falta de respeto! Así es que me gusta quedar en el ejercicio. Porque él solamente va al gimnasio y le da brazos. Y no le da barriga tampoco, él le da brazos. ¡Ay, salud, mi amor! ¡Salud pública nos recoja! A este bar yo creo que viene mucha... Yo creo que Jolie viene mucho a este bar. Sí, mira, te dejó los palos de aquí. Y no lo niego. No lo niego, bebo por ella. Bebo por ella. Me dejó loco, sí, me dejó loco. Sí, me dejó loco, pero no lo niego. Otro trago, otro trago. Tuve que trabajar mucho para hacerle ese cuerpo. Porque era un recómeme cuando yo me la llevé. Un reconcomio era eso. ¡Ay, mi amor! Todo lo que trabajé fue para hacerle ese cuerpo a ella. Y mira, ahora. Disfrutándole a otro. ¡Ah, yo gordo! Y ella echa, y ella echa. Y ella echa, coño. Lamentablemente que él me lo hizo, pero otro lo está disfrutando. ¡Sí, sí! Mira, pero nada, él está así, vuelto loco, bebiendo por ti. Que él está bebiendo por meses desgraciado. Cuando la dos casas, soy muerta. Sí, bebo y bebo y bebo y bebo por ti. Malo es cuando usted niega la maldita baile. Yo no lo niego. ¡Ay, mi amor! ¿Quién me mandó a hacerla? Déjala, concho, con su barriga abajo. Déjala con su barriga abajo. La teta que le llegaban al ombligo. Déjala. ¿Para qué le recoge? ¡Ay, Dios! ¡Ah, quíteme la gracia y póngase la atrás ahora! Ahora la disfruta otra vez. Bebo por ti, sí, bebo por ti. Déjame la cuenta que me voy. ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi amor! Ya no tenemos que ir porque ya está buena. Ya van a ser las dos. Dios. Mire, maestro. Espérate. ¿Y esto por qué es a mí? Mi cuenta. ¿Pero y por qué? Apágalo tú. Tú no eres que te la vas a comer. ¡Qué rojo! ¡Qué rojo! ¡Qué rojo! ¡Qué rojo! ¡Qué rojo! Amigas, extraño tanto, tanto a mi ex. ¿A tu ex? Sí, a mi ex cuerpo que tenía los 17 años. ¡Sí, a mi ex. ¡Ay! ¡Tres premios! ¡Nos bomberos! ¡Ay, un repespero! ¡Ay, un repespero! ¡Ay, un repespero!